Y mira, en la familia, bueno, nosotros tenemos a Javi como empleado de comercio, tiene que salir, y acá en casa estamos con su mamá, como ella es una persona mayor, está con nosotros, así que yo soy la que sale a comprar, digamos, acá, viste, cerca del centro, así que lo más lejos que puedo hacer son dos cuadras, como mucho el banco, la farmacia, pero nos cuidamos todo el tiempo, cuando cualquiera que sale, obviamente, se desinfecta, tiene su limpieza, y bueno, y lo que es en el ámbito de las bochas, nos hablamos así con amigos y compañeros a través de videollamadas, también nos hacen entrevistas y reportajes para conocer a otros jugadores, porque además de saber cómo juegan adentro de la cancha, su historia, lo que hay detrás de cada uno, a través de eventos bochófilos y marginales de bochazos, y así es una forma de conectarnos después de tanto tiempo de que no nos vemos. Deportivamente hablando, ¿cómo te toma vos esta pandemia, Carla? ¿Estabas en plena preparación? ¿Tenías algo previsto en el comienzo de año? Sí, estaba a full con el entrenamiento, estaba con lo que es bochas de Servín, porque ahora en abril teníamos, a fines de abril teníamos el Panamericano, que se hacía acá en Alta Italia, La Pampa, de Servín, y en mayo, los primeros días de mayo, ya teníamos lo que era el provincial, obviamente con las bochas nuestras, y sí, me venían preparando, porque como ya saben, el tema mío de lo que es Servín, son cinco minutos tirando bochazos sin parar, y salí a correr abdominales a full, entrenamiento en casa, y bueno, por más que ahora no pueda salir y hacer eso, me sigo entrenando acá en casa. Exactamente, eso te iba a preguntar, ¿podés entrenar, digamos, por lo menos hacer gimnasia, como para no estar preparada? Creo que a todos los deportistas les pasa lo mismo, donde necesitan estar en movimiento. Sí, sí, tal cual, además, desde la CONFE nos hacen, lo que es la Confederación de Deportes de Córdoba, y la Confederación de Deportes de la Nación, nos hacen mandar videos, porque, obviamente, por lo que estamos en el mercado, tenemos que seguir estando en la actividad, y sí, en casa, mi hermano justamente tenía barras y discos y todo eso, así que me las prestó y me las traje a casa para entrenar y hacer un poco de abdominal, fuerza de brazos, de piernas, no queda acá ni casa en el living, lo estoy haciendo. Claro, vos sabés que, bueno, el día 13 de abril cumplió años la Asociación de Bochas de Argentina, no sé si tuvieron en contacto con ellos. Sí, sí, la CONFE cumplió 66 años. Sí, obviamente, yo le mandé los saludos a los que ahora realmente están adelante, lo que es el presidente, y sí, ellos nos están avisando por el tema, bueno, uno de estos de las becas, que cuando vos competís a nivel internacional y traes un puesto al país, al año siguiente vos solicitas una beca, y es más que seguro que sí que te la dan a través de la Secretaría de Deportes de la Nación. Así que estuve en contacto un poco con ellos, y además porque sacando lo deportivo hay una amistad, obviamente, y para saber cómo están y cómo se cuiden y demás. Carla, por último, bueno, suponiendo que esto mejore, que seguramente se piensa a mitad de año, más o menos, ¿cuál sería la actividad primaria que tenés o todavía no hay conocimiento al respecto? Lo que es la Confederación Internacional de Bochas, ya dejó todo lo que es todo Internacional Mundial es Panamericano directamente para el año 2021. Ah, claro, claro, claro. Sí, y lo que es la Confederación Argentina, ya lo que son los argentinos, que estaban ahora en abril y mayo, también pasan todos para el año 2021, y nos quedaría el Argentino de Damas, que es más o menos en septiembre, pero se está reviendo también, si no se pasa por el 2021 por ahora, lo único que hay es el campeonato nuestro de Damas Argentinos, que estaba en casi septiembre, octubre, y ya lo que era para mayores, juveniles, y todo eso a nivel nacional, ya se pasó todo para el año siguiente.